¿Qué es entonces lo que hemos creado aquí? Pues esto que hemos puesto al principio con el símbolo mayor que, h1, menor que lo llamamos una etiqueta HTML y este barra h1 dentro de los mismos caracteres es el cierre de la etiqueta HTML Este es el contenido de esa etiqueta y esta etiqueta pues tiene un significado para el navegador que en este caso es decirle que el texto es un encabezado de nivel 1 el encabezado más importante del documento Lo que hemos escrito a continuación pues es una línea de texto sin ningún tipo de formato y pues simplemente aparece con ese tipo de letra por defecto Podríamos utilizar una etiqueta HTML H2 Ya puedo pulsar CTRL-S para guardar y si aquí recargo ¿Veis? Me ha cambiado el estilo de la segunda línea porque ahora como yo le he dicho que es un encabezado de nivel 2 H2 la H es de header pues lo pone como un tipo de letra más grande ¿De acuerdo? Entonces, documentos HTML son ficheros de texto plano con caracteres que se pueden editar con cualquier cosa incluso con el blog de notas donde nos encontramos etiquetas principalmente que van marcando zonas de ese texto plano para indicarnos que son de cierto tipo o que tienen cierto estilo Vamos a ver cómo en el documento si me remito al ejemplo anterior para notar un poquito una diferencia que hay entre el HTML y el escribir con un editor de texto como Word esto además es trasladable también a Javascript y a CSS que si aquí por ejemplo pongo un nuevo intro y esto lo pongo aquí pegado o aquí incluso me lo llevo esto más abajo y hago dos tabuladores y lo guardo así y recargo el documento si os fijáis todos estos espacios extras el navegador los ha ignorado ¿Por qué? porque en el estándar HTML solo se tiene en cuenta el primer espacio todos los demás pues no significan nada y en este caso aunque esto esté pegado a esto hay un significado especial un comportamiento de las etiquetas H1 y es que se comportan como un bloque con lo cual este hola mundo ocupa todo este tamaño que está aquí marcado y aunque yo tenga esto puesto a continuación pues va a salir abajo va a salir a continuación ¿vale? un comportamiento de esta etiqueta esto pues en la práctica nos sirve para darle un poquito de formato al código y yo puedo pues a lo mejor puedo querer hacer algo como esto puedo dejar este hola mundo así y esto lo puedo dejar más abajo ¿vale? y no habría mucha diferencia y así yo meto aquí un espacio extra y puedo señalar que esto está dentro de esto cuando tengo muchas cosas dentro de otra pues las voy las voy significando así ¿vale? esto es muy básico espero que nadie se haya perdido que todo el mundo esté probándolo a la vez que yo y vamos a empezar a construir algo un poquito más avanzado si os fijáis aquí ahí no hay apenas nada de código una página web tiene mucho código hay cierto código que es necesario para que funcione base y aunque no lo estemos incluyendo el navegador dibuja perfectamente esto como un documento HTML él sobreentiende ya que es un documento HTML y intenta adivinar todo lo que le falta a este documento que yo debería haber definido por eso se ve bien entonces si quisiera definir correctamente un documento HTML con lo mínimo que lo mínimo que le tengo que añadir pues tendría que utilizar estas etiquetas las voy a ir escribiendo y os explico ahora un poquito lo que son primero este código especial Doctype HTML esto le está diciendo al navegador que la versión de HTML que tiene el documento es HTML5 aunque aquí no haya ningún 5 ni haya ninguna especificación más esto se ha estandarizado así porque para que sea más sencillo de escribir y de hecho los estándares anteriores 4xHTML1 1.1 esta etiqueta Doctype era súper compleja era muy larga para HTML5 simplemente con poner esto así de corto ya queda definido que ese es el estándar que está funcionando en el documento a continuación yo debo incluir una etiqueta de apertura HTML que significa que lo que viene a continuación es todo el documento después una etiqueta Head que incluye la cabecera la cabecera incluye meta información que no va a ser visible pero que le va a dar sobre qué es lo que tiene ese documento y después una etiqueta Body la etiqueta Body es ya el cuerpo del documento aquí ya va el contenido digamos que que funciona y que se ve aquí pongo H1 y pongo otra vez hola mundo por último cierro la etiqueta HTML dentro de Head en realidad para que esto esté formalmente correcto como mínimo hay que meter una etiqueta más que se llama Title esta etiqueta Title no es algo que se dibuje dentro del navegador sino que va a formar parte del título del documento va a dibujarse o en la pestaña del navegador o en la ventana si está en una ventana sola pulso Control S vuelvo a recargar el navegador pone hola mundo nos hemos puesto muchas más cosas pero si os fijáis aquí arriba aparece mi ejemplo 1 ¿vale? voy a ver si tengo puesto aquí esto y ahí está ¿vale? ¿veis? aquí sale mi ejemplo 1 que es la propiedad de la etiqueta Title que le he añadido al documento ¿más cosas que podemos añadirle a este documento? bueno vamos a ver que no me salte yo nada bueno sí podemos añadirle efectivamente esto sería un documento mínimo ¿de acuerdo? obviamente esto es opcional pero las otras etiquetas conforman lo mínimo que tiene que tener un documento para que se considere válido si no ponemos algo va a funcionar obviamente pero es el navegador el que está adivinando lo que falta una etiqueta importante pues una etiqueta meta que sirven para definir variables de meta información generales del documento en este caso pues que me que me permite especificar que la codificación de caracteres del documento es UTF-8 aquí en este caso la etiqueta no tiene ningún contenido con lo cual no hace falta cerrarla sino simplemente incluirlas una vez y la propiedad charset con el valor UTF-8 es lo que lo que nos interesa definir aquí ¿vale? de nuevo sin esto pues el navegador adivina que esté en UTF-8 pues puede que funcione pero está mejor asegurarlo vamos a probarlo ya que lo hemos dicho vamos a añadir unas cuantas letras ¿veis? y se ven perfectamente ¿qué pasa si retiro esto? bueno en este caso se ve tan bien pero a lo mejor podría podría haber algún problema con la codificación y es mejor asegurarse e incluirlo ¿vale? muy bien bueno pues no es poco lo que hemos empezado ya a hacer tenemos el documento mínimo sabemos cómo utilizar un editor de texto para editar un documento HTML entendemos un poquito cómo son las estructuras que es una etiqueta sabemos cómo probarlo en el navegador ahora lo que necesitamos es ir aprendiendo más HTML necesitamos conocer más etiquetas ya hemos visto la etiqueta H1 que es el título principal de esta sección de esta sección de esta sección del documento hemos visto también que podemos especificar una etiqueta H2 H3 H4 donde vayamos donde vayamos definiendo pues otros niveles de subtítulos ¿vale? si os fijáis pues este es un mensaje Sublime Text avisándome de que es una versión sin registrar no hace falta hacer nada le doy a cancelar guardo y recado ¿vale? vamos a ver ahora la etiqueta A la etiqueta A es imprescindible porque nos sirve para definir enlaces voy a escribir algo y ahora os explico ¿de acuerdo? aquí si veis pues al incluir la etiqueta A con una variable de la etiqueta que tiene un valor este es el valor variable href y el valor es este que ahora os lo explicaré y un texto en el contenido de la etiqueta pues esto se convierte en un enlace que se puede pulsar ¿vale? ¿y a dónde lleva este enlace? pues llevará a lo que yo ponga aquí dentro de la del valor de esa variable guardo y si ahora paso el ratón veo en la zona inferior que me aparece OpenWebinars el enlace al que lleva la etiqueta y bueno pues si pulso obviamente me llevará OpenWebinars ¿de acuerdo? muy bien esto que veis aquí que tengo así como un poquito desordenado pues bueno yo podría me podría hacer así ponerlo aquí aquí puedo meter espacios también dentro de las etiquetas si me interesa que entre que cierro la etiqueta y la abro pues aquí a lo mejor no haya ningún espacio porque el primer espacio si me lo cuenta ¿vale? pero esto es un ejemplo más de cómo los espacios extras nos pueden servir para reordenar el código y para ver qué está dentro de qué cosa ¿vale? bueno pues nada ya sabemos poner enlaces vamos a aprender otra cosita más vamos a poner una imagen vamos a buscar una imagen en internet por ejemplo el logo de OpenWebinars a ver si eso lo podemos se lo podemos robar exactamente y lo vamos a copiar en la carpeta de ejemplo en el mismo ejemplo le voy a llamar solamente logo para que sea más cortito bueno muy bien bueno pues os lo voy a enseñar para que lo veáis tengo aquí en la carpeta de ejemplo donde he empezado a programar el fichero HTML y al lado del fichero pues tengo el logo también que es la imagen que voy a usar en este caso el formato es PNG podría haber usado una imagen en formato GIF en formato JPG ¿vale? para incluir esa imagen en el documento pues utilizo la etiqueta IMG en este caso la fuente de la imagen es el atributo SRC donde como valor de ese atributo tengo que especificar el nombre del fichero lo guardo y recargo y recargo y no esperad un momentito porque igual tengo que vamos a ver si me falta a mí algo aquí ah vale es que el fondo es blanco ok no pasa nada y así además vamos a empezar a explicar otra cosita vale bueno entonces he incluido la etiqueta IMG he incluido un atributo SRC con el nombre del fichero en este caso he incluido un atributo Style para incorporar una regla CSS para que su fondo sea negro porque la imagen era transparente y como eran blancas las letras pues no se veía nada esto lo explicaremos más adelante aquí falta un elemento mínimo muy importante que es Alt es el texto alternativo el texto alternativo sirve para decirle a cualquier sistema automático ya sea un un crawler de un motor de búsqueda un inspector de estos que van analizando páginas para hacer un índice en el buscador o para programas de accesibilidad para que una persona con problemas visuales o incluso una persona ciega pueda saber esa imagen hacia donde lleva o que es lo que tiene o a que representa o incluso directamente para darle más contenido semántico el ordenador en realidad no sabe interpretar que significado tiene la imagen salvo los píxeles que son y al decirle que es esto ya lo puede relacionar con todos aquellos sitios donde se referencia un logo o donde se referencia Open Webinars esto sería lo mínimo en este caso pues hemos usado barra mayor que esta barra fijaros que está en la misma etiqueta IMG esto es un resumen y significa lo mismo que hacer esto IMG cuando una etiqueta HTML no tiene ningún contenido nada más que la apertura y la cierre aunque tenga atributos yo puedo poner simplemente una barra y no tengo que incluir la etiqueta de cierre a continuación sin embargo en HTML5 esto se ha hecho que sea opcional se presupone que una imagen no tiene texto nunca adentro tiene la imagen con lo cual no es necesario ponerlo siempre HTML5 intenta que el código sea más limpio más ordenadito y menos a lo mejor no es tan formal a nivel de código pero es más fácil de internet y tiene menos extras ¿vale? fijaros también que la imagen está a continuación del texto ¿por qué? porque aunque yo he metido aquí un intro lo único que he tenido en cuenta es el primer espacio que está aquí separando los dos ¿cómo puedo solucionar eso? pues con otra etiqueta que vamos a aprender que es VR VR es una etiqueta si os fijáis que nos introduce como una nueva línea adicional además de este tipo de nuevas líneas hay párrafos que se definen con la etiqueta P párrafo 1 párrafo 2 ¿vale? si yo tengo un texto como este y aquí tengo el párrafo 2 y recargo la página ¿veis? voy a hacer esto un poco más pequeño aunque se vea más pequeña la letra pero para que veáis cómo son las etiquetas P en este caso si os fijáis tengo una apertura de etiqueta P y un cierre de etiqueta P y este texto pueden ser texto pueden ser imágenes pueden ser bloques pues está todo contenido en el mismo párrafo y cuando abro otra etiqueta P y cierro otra etiqueta P pues tengo de nuevo lo siguiente contenido en otro párrafo la diferencia entre esto y una nueva línea pues si yo introduzco una nueva línea y le doy aquí a recargar si os fijáis esto sale a continuación de la línea anterior pero está dentro del mismo párrafo mientras que entre un párrafo y su contenido antecesor o siguiente pues siempre hay una línea vacía entera un margen además que podemos controlar este margen además después veremos que es fácil destilar mientras que si lo que hacemos es incluir varios intros que es una técnica que a veces uno cuando empieza a trabajar con HTML pues hace para separar las cosas aquí yo solamente pues puedo incluir líneas enteras aquí meto una dos tres líneas enteras no tengo forma de meter dos y medio ¿vale? entonces es mejor utilizar párrafos y después cambiar el margen que hay entre un párrafo y otro si lo que queremos es separar las cosas vamos a volver a la imagen y vamos a hablar de una serie de atributos que nos serán útiles más adelante hemos visto el atributo style hemos visto que nos sirve para meter aquí un código javascript o sea perdón un código css aunque todavía no sepamos cómo funciona pero está claro este código que background color black es cambiar el color de fondo a negro dos atributos importantes que no obtienen un cambio visual inmediato es id que nos permite ponerle un identificador una marca a esa etiqueta para después poderla referenciar y class por ejemplo estas dos que me acabo de inventar ¿vale? no tienen ningún efecto ¿para qué sirven? pues cuando yo desde otro sitio quiera cambiar el estilo de un elemento ¿cómo le digo qué elemento es? ¿cómo sabe el código css cuál es el logotipo de la imagen para cambiarle el fondo el estilo el margen lo que sea pues id define un identificador para un elemento que no se puede repetir en el documento solamente un elemento tiene ese identificador si metemos más la página puede que funcione pero después puede haber otros problemas que no estemos detectando porque hemos repetido identificadores ¿de acuerdo? si necesitamos repetir lo que en realidad queremos usar es una clase yo puedo usar esta clase cuantas veces quiera y además es muy práctico porque después si quiero ponerle un estilo común a toda una serie de elementos por ejemplo yo puedo querer que todas las imágenes tengan una línea alrededor o tengan cierto tamaño o tengan cierto tamaño de margen alrededor siempre pues puedo simplemente referenciar que todas las imágenes que tengan esta clase pues tengan esa propiedad ¿vale? me sirven para hacer una clase en un subconjunto de elementos ¿de acuerdo? muy bien otra cosa que hemos aprendido vamos a ver otro elemento más un elemento ya con un poquito más de estructura que es las listas no ordenadas que es con ul empezamos con ul ul significa un order list lista no ordenada y nos sirve para hacer las típicas listas con puntitos cada elemento de lista lo puedo definir con li list item más li li más li recargo ¿veis? y tengo mi lista ordenada de elementos además esta etiqueta ul ha añadido un margen superior e inferior también lo voy a tener ha desplazado una sangría a esta lista y le ha puesto un puntito y después ha desplazado otra sangría hasta el texto y todas estas características que las tenemos ya de base sin tener nosotros que especificarle nada más después podremos modificarla si no queremos este puntito queremos otra cosa o queremos otros márgenes podemos anidar listas dentro de listas si yo tuviera aquí varios elementos yo podría crear una nueva lista esto aunque él no quiera hay que ponerlo aquí de acuerdo si os fijáis pues al estar esta lista dentro de la anterior ya pues me la alinea más hacia adentro el tipo de punto es diferente para que visualmente se vea la diferencia vale importante a la hora de hacer sublistas esta lista tiene que estar dentro del elemento li de este elemento padre incluso aunque para nosotros no esté significado como que esto dependa de esto pero lo que no se puede hacer es esto de vez en cuando yo me lo encuentro y esto no se puede hacer dentro de un elemento ul no puede haber otro elemento ul este tiene que estar dentro de un elemento li muy bien las listas además tienen una utilidad especial y es que esa jerarquía de elementos es entendida e interpretada de nuevo por buscadores al analizar y por herramientas de accesibilidad entonces siempre que algo que estemos describiendo en la página tenga una estructura jerárquica es deseable escribirlo como una lista aunque después el estilo visual que queremos de la lista no nos sirva o lo queremos cambiar mucho o nos pudiera servir otra cosa pero al escribir algo que ya es una lista como lista le estamos diciendo a todos los sistemas que analicen nuestra página que hay un orden en estos elementos que hay una jerarquía que este está dentro de este y que estos están en cierto orden vale las listas ordenadas es muy fácil únicamente hay que cambiar ul por ol en vez de un order list sería order list y en este caso pues nos añade un número cada uno de los elementos no tiene mayor diferencia nada más que una diferencia visual vamos viendo como estamos metiendo etiquetas dentro de todas las etiquetas estos elementos pueden ser a su vez enlaces yo podría poner esto así de acuerdo y he convertido el primer elemento en un enlace el contenido de la etiqueta del enlace es el texto elemento 1 y el atributo href pues de momento no tiene este esto que no significa nada no tiene ningún valor vale aquí ya podríamos poner un enlace ¿cómo podemos escribir enlaces en nuestra página? pues podemos hacer los absolutos que son como este primer ejemplo que yo he hecho donde pongo directamente toda una dirección entera o podemos ponerlo en relativo yo puedo poner aquí el nombre de otra página que sería ejemplo 2 y al poner el nombre de otra página pues al pulsar aquí me llevaría a una página ejemplo 2 que esté en la misma carpeta si os fijáis aquí la carpeta es ejemplos y él pues referencia a ejemplo 2 dentro de la misma carpeta también puedo usar la simbología de las estructuras de directorios de punto y dos puntos para salir una carpeta y entonces buscaría el fichero pues una carpeta más afuera ¿veis? aquí ha salido de la carpeta ejemplo y la está buscando en el escritorio y si aquí pongo otra ruta distinta aquí lo que está haciendo es que bueno aquí ya no me lo muestra pero si lo intentase cargar veríamos que ha salido de la carpeta ejemplo ha intentado entrar en la carpeta otra y ahí está buscando la nueva dirección de la página ¿vale? los que sepáis moveros entre carpetas no tendréis problema los que no conozcáis esto tenéis que profundizar más para aprender lo que son los enlaces relativos además de parar los enlaces también sirve para la ruta a las imágenes cuando pongáis una imagen aquí igualmente pues podemos poner punto, punto, barra otra e intentar buscar la imagen en una carpeta diferente ¿vale? muy bien devolvemos esto a su estado original volvemos a poner aquí el ejemplo del párrafo porque ahora os voy a enseñar cómo se hace un enlace al interior de una página no a la página en sí misma sino a un punto interior de esta si yo tengo aquí una cabecera h1 con una información imaginar que ahora a continuación tengo otro contenido con otra cabecera h1 y otra información ¿vale? esto lo voy a tener que hacer varias veces para que me funcione vale ya tengo lo que quería voy un poquito rápido pero yo creo que esto está claro lo único que quiero es que yo tengo aquí pego otra vez esto yo tengo aquí un contenido y después aquí empieza otro contenido y a mí me gustaría un enlace que me lleve a este elemento directamente que se vea este contenido pues eso lo puedo conseguir si yo hay varias formas de hacerlo la más correcta pues que yo le dé a esta etiqueta h1 le ponga un identificador encabezado 2 es mi identificador y en el enlace que yo quiera hacer a un elemento interior este fichero se llamaba ejemplo 1 con lo cual yo enlazo a este mismo fichero pero aquí pongo un cuadradillo ejemplo 2 cuadradillo shark un gato se llama de muchas maneras dependiendo de de en qué ámbito en qué ámbito de uso lo oigamos pero es el carácter barrado también se le dice ¿de acuerdo? entonces si yo ahora pulso este enlace si está bien no es que no me lo ha pillado bien esperad un momentito no me lo está pillando bien perdonad vamos a revisar por qué ejemplo 2 y aquí el ID H1 ID vale he encabezado 2 vale es que no le había puesto bien ahí está yo todo esto aunque sigo el guión más o menos del material teórico que hemos preparado lo voy haciendo sobre la marcha para que sea espontáneo esto no he leído de ningún sitio ¿de acuerdo? entonces como iba diciendo vamos a darle aquí un intro para que se vea así más más seguido tengo la dirección que puede ser una dirección absoluta una página entera html con todo lo que yo quiera lo largo que yo quiera y al final cuadradillo y el nombre del identificador lo guardo y aquí al hacer clic al enlace que está en elemento 1 ¿veis? me lleva a esta zona de aquí abajo y si crease varios encabezados con varios identificadores pues cada uno al pulsarlo con el cuadradillo y el nombre de identificador me va a llevar a esa sección de la página en este caso sin volver a cargar la página eso es importante este movimiento pues bueno esta esta de aquí este movimiento lo hace sin volver a cargar la página porque ya detecta que estoy en esa misma página pero si el enlace fuera a otra página con un cuadradillo cargaría la página y se desplazaría hacia ese punto cuando yo en un ejemplo rápido estoy poniendo solo el cuadradillo lo que estoy diciendo es que se queda la página actual y no haga nada ¿vale? yo recargo y pulso y no hace nada se lleva se va al principio normalmente pulso ¿veis? y se va al principio de la página de una forma de escribir un ejemplo y poner algo que no dé error pero que no haga nada en realidad ¿vale? muy bien bueno pues con esto que os he explicado ya tenéis una base muy buena para investigar más etiquetas investigar más atributos e investigar lo que hacen tener cuidado porque hay muchas etiquetas y atributos que su utilidad es cambiar el aspecto visual hay etiquetas que te ponen las cosas en negrita hay etiquetas que te ponen en itálica hay etiquetas que te centran en el texto hay atributos que te cambian el ancho del borde todos todos esos elementos pertenecen a existen por versiones antiguas de html y no es una buena práctica el utilizarlas para darle un aspecto visual a nuestra página es lo que es correcto es usar html solo para estructura contenido y css para todo lo que tenga que ver con aspecto visual tipografía colores tamaño etc ¿de acuerdo? bien avancemos sin embargo con más etiquetas pero en este caso con un conjunto etiquetas especiales estas son etiquetas que son nuevas se han introducido en html5 no existen en versiones anteriores de html html5 proviene de un esfuerzo por intentar crear una web más estandarizada históricamente en la web pues en el pasado hubo una pelea muy fuerte por dominar la tecnología html por parte de netscape y de microsoft aunque ya en esa época en principio el html era un lenguaje estándar cada navegador pues hacía interpretaciones e incorporaba cosas a su manera más que sobre todo más internet explorer netscape era más formal más correcto pero intentaba incorporar cosas para que hubiera un estándar que solo microsoft entendiera y que todo el mundo tuviera que usar ese estándar de microsoft esa situación que se ha ido estirando con el tiempo y que se ha ido venciendo poco a poco introduciendo nuevos navegadores internet explorer no ha avanzado mucho se ha quedado demasiado en los lugares pues al final ha provocado que se haga un esfuerzo muy grande en un estándar que todo el mundo sigue y además los desarrolladores de otros navegadores han invertido muchísimo trabajo han hecho navegadores muy buenos y microsoft al final pues ha tenido que utilizar la misma estrategia de compatibilidad y abandonar esos planes y hacer unos planes en los cuales también intenten ser estándar entonces todo lo que sea utilizar cosas en html5 nos asegura que el resultado se va a ver bien en los navegadores modernos hasta cierto punto o por lo menos los navegadores modernos van a hacer todo lo posible porque se vean bien mientras que si utilizamos cosas de versiones antiguas pues siempre puede haber particularidades voy a borrar este código de ejemplo y os sigo contando cosas entonces además de este tema con la estandarización también es importante que cuando surge html5 anteriormente no había tan clara esta separación entre representación visual y contenido pero ya en este momento si se pone de manifiesto la necesidad de tener muy clara la distinción entre estas dos cosas y todo el todo el funcionamiento que requieren estos inspectores que estos programas que inspeccionan el código estos crawlers estos parses estos analizadores para entender mejor la página sin ser humanos siendo algoritmos que intentan buscar relaciones e interpretar ese contenido nosotros pues vemos la palabra coche y al lado vemos la palabra aparcamiento y sabemos perfectamente la relación entre ellas pero un programa ordenador no tiene por qué saberlo por lo tanto pues surgen nuevas etiquetas que solamente existen en HTML5 y que son lo que se llaman etiquetas semánticas no aportan ningún tipo de visualización adicional no es como los enlaces las listas los headers que aportan algo de estilo que cambian esa visualización sino que lo que hacen es explicar qué tipo de contenido es el que contiene para ello pues voy a ir explicando algunas etiquetas de este tipo una de ellas es header muy importante no confundir header con head ¿vale? head es la cabecera del documento en el sentido de la información que no se ve y que es la metainformación que describe cosas del documento como el título que es la codificación de caracteres sin embargo header es la cabecera en el sentido de que es la parte superior de la página que se está viendo que se dibuja y que tiene contenido pero que se dibuja arriba y que lo que hay abajo ya es el contenido en sí mismo dentro de este header pues aquí vamos a incluir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!